Yo lo hago un ratito en la clase. Si estamos a caminar, voy a hacer un trabajo aeróbico. 20 minutos o más. A mí no me gusta. ¿Por qué? Porque lo que quiero hacer es ser aeróbico. ¿Para qué le voy a poner peso? No tiene sentido. Si yo quiero trabajar con peso, quiero trabajar los cuádriceps o los glúteos, lo que hago me pongo en la tobillera después. Terminé la parte aeróbica y lo hago. ¿Por qué? Porque excepto alguien que esté muy entrenado y use las tobilleras como para decirle agregar un peso al trabajo. Bueno, podría ser, pero no tiene que ver, no va a haber un beneficio extra. Va a estar re cansada y la verdad el beneficio va a ser que alguien siguiente tenga las piernas así inflamadas, llenas de gaseo de lácteos. Y lo que realmente hiciste no valió la pena. Entonces es mejor caminar todo lo que se pueda, con buen calzado, liviano, buen terreno. Buen terreno me refiero a que tenga poco impacto. Por ejemplo, no cemento. Después viene la arena y después viene la tierra o el pacto. Pero el cemento también daña las articulaciones. Sobre todo si corremos, caminando más o menos, pero si corremos es terrible para las rodillas y para las tobillas. O sea, lo que dijiste recién de mal es mejor. Cemento, arena. No es el cemento, después es la arena y después es el pasto. Es decir, el cemento no absorbe el rebote. La arena demasiado. La arena es pesada, pero si vos estás habituado a correr, podés correr en arena. Pero si nunca corriste, no tenés que correr ni en cemento ni en arena. Lo que tenés que hacer es pasto o tierra, que eso sí absorbe tu rebote. En cambio, el cemento te lo devuelve. Por eso que las rodillas después te quedan así. En la arena hay que saber caminar y correr en la arena. O sea, yo pensé que la arena era lo mejor. No es que es lo mejor. Simplemente que tenés que... Si vos sabés correr... Por la columna, ¿no? ¿Sabés? Sí, sí, pero las articulaciones, rodillas y tobillos son las que más son las que más son las escuelas de la columna. ¿Qué pasa? Cuando vos estás habituado a correr, podés correr en la arena. El tema es que yo veo correr por la calle y la gente no sabe correr, no sabe apoyar los pies. Van de punta, van de talón. En realidad es igual que caminar, pero un poquito más rápido. Eso es correr. Después colocan el cuerpo, espalada derecha, para que haya mayor ingreso de aire con el tronco hacia adelante. Pero si vas así, la verdad, confía en tu capacidad de aire si tenés el pecho unido. Esas son cositas que no hay que hacer. Pesitas, ¿para qué correr con peso? Yo veo gente que da... ¿Para qué? Lantar la pesa, caminar, porque es mucho más sano caminar que correr cuando no sé. O cuando no esté habituada. Además, para empezar a correr hay que hacer un trabajo de 3 minutos o 2 minutos de correr, 1 minuto caminar. Después se va alargando el periodo de correr y achicando el descanso. No es que salgo a correr 5 kilómetros y salgo demasiado. Tenemos que ver en las tobillas y la... Y correr, y correr mal, porque si en la edad no podés correr, no está bueno porque no te hace bien. Sí. Apenas determinadas técnicas. Vende la patología de cada uno. No sé si pasa por la edad, pasa por cómo está preparado el cuerpo. El entrenamiento. El entrenamiento. No. Y cómo están de fuerte los músculos. Cuando los músculos están fuertes, sostienen bien las articulaciones. Entonces, las posibilidades de lastimarte son menores. Es verdad que cuando pasa el tiempo, si no hacemos actividad física, todo decae. Decae más el metabolismo, pero no significa que una persona de 60 años quiere empezar a correr y no lo puede hacer, ¿eh? Lo que pasa es que necesita una adaptación, su cuerpo, para empezar. Como todo. ¿Vos mañana querés hacer temas? Sí, sí, no digo que no puedas, pero tenés que preparar el cuerpo, trabajar los músculos. De tal manera que estén bien fuertes para que cuando te subas, no te mates o no te lesiones. No es que no se puede. Todo se puede. El tema es cómo y cómo nos abarcamos. En internet está, ¿viste? Los pasos de seguir para empezar a correr. Un minuto, camino, dos minutos. ¿Todo así de que salgo por semana? Claro, por semana. Por semana. Cada vez que salgo, es el mismo estímulo o un chiquito más. No es que salgo a correr tres kilómetros y por el cemento. Están interesantes, ¿eh? Pero me pasa que lo prende el cuerpo de cada uno. Yo salgo con vos y te digo, bueno, vos vas a tardar más o menos, después de dos o tres clases, más o menos dos semanas. Hay gente que arranca a correr y bárbaro. Hay gente que necesita meses para adaptarse. Y sobre todo la gente que tiene exceso de peso y colesterol elevado. Necesita más tranqui. Y...